¿Qué es la negociación con la oposición? No son ustedes los más listos, los demás a lo mejor somos muy tontos, pero nos defendemos perfectísimamente y estamos sacando, como usted puede ver, las cosas de una forma perfecta y en muy buenas condiciones. Envejecen ideas y eso me preocupa muchísimo en este ayuntamiento, que tengamos un envejecimiento de ideas. Dice usted que nuestro pliego es malo, porque le voy a decir una cosa, es el mejor, pero además el mejor con diferencia. Porque podría ser más corto, de acuerdo, podría ser más largo también, pero eso no es ser un mal pliego. Porque precisamente innovamos un sistema de gestión completamente distinto que no había en ese momento en esta ciudad. Y es el sistema de gestión interesada. Novedad que ha dado sus frutos. ¿Que queremos mejorarlo? Obviamente que sí. Y que eso lo vamos a hacer también, pero no gracias a ustedes, evidentemente. Lo vamos a hacer porque nosotros somos conscientes de que la situación no se puede, o no se debe, mejor dicho, mantener en estas, por lo menos, parte de esa flota. Ahora, confianza. Hoy me ha gustado a mí lo de la confianza entre los compañeros. Creo que nosotros no nos denunciamos en el juzgado. Creo. Aquí hay compañeros que sí que se denuncian, pero bueno, es un tema distinto. Porque cuídese usted muy mucho de mirar lo que tiene a su alrededor, que ya tiene suficiente, pero suficiente. Y guárdese sus espaldas, seguramente. Por lo menos un consejo gratuito, no le cobro. Dice usted que los ciudadanos merecen respeto. Claro que sí. Claro que sí. Fíjese si merecen respeto. Claro que a usted no le interesa mirarlo. ¿Sabe usted cuántos viajeros cogían los autobuses en el año 2003? Pues míreselo y trégalo en el próximo pleno. Y mire cuántos se les han cogido a partir del año 2004. Y luego ve qué respeto tenían ustedes a las personas que cogían el autobús. O mejor dicho, qué respeto tenían ustedes a las personas que no podían coger el autobús porque ustedes no se lo ponían. Ese es el respeto que usted ahora está reclamando. Sin embargo, nosotros sí que respetamos. ¿Y sabe por qué? Porque todos, absolutamente todos, incluidos los discapacitados, pueden montarse en el autobús. Así que, por favor, clases, las justas. Enseñanzas, las justas. ¿Hable usted de envejecimiento? Que sí, que le veo viejo. La verdad que sí, le veo muy viejo. Pero bueno, nadie tira la culpa. Eso es la ley natural. Pero le veo viejo en ideas. Y sobre todo en mentalidad. Una mentalidad retrógrada. Muy retrógrada. Unidas. 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 Unidas.